25 Misterios de la Virgen de Guadalupe Desde que un indígena chichimeca le dijo al obispo de Ciudad de México en 1531 que había presenciado la aparición de una virgen que deseaba que le construyeran un santuario en un cerro llamado Tepeyac, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el máximo símbolo de los mexicanos. El indígena, canonizado por el Papa Juan Pablo II como San Juan Diego Cuautlatoatzin, presentó como prueba una imagen de la Virgen que quedó milagrosamente grabada en su tilma de fibra de maguey, que ha sido una de las figuras más examinadas por los mexicanos en su cabeza, rostro, cuerpo, expresión corporal, vestimenta, accesorios y elementos que la rodean. De estas revisiones han salido múltiples teorías sobre lo que significan el pelo suelto de la Virgen, el color de su piel, su rodilla flexionada, las estrellas en su manto y muchos otros aspectos a los que se le atribuyen simbologías, especialmente del México prehispánico. ¿Cómo fueron las apariciones de la Virgen según Juan Diego? ¿Cómo surgió y se desarrolló en México uno de los fervores religiosos más intensos del mundo cristiano? ¿Qué fue lo que encontró un ingeniero peruano que estudió detalladamente los ojos de la Virgen? ¿Cuáles son los principales misterios asociados con la Virgen de Guadalupe? Vamos a dedicar este vídeo a responder a estas y muchas otras preguntas sobre la figura espiritual más influyente en la historia de México. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La ciencia detrás del misterio de los ojos. En 2001, el ingeniero peruano del Centro de Estudios Guadalupanos de México, José Aste Tonsman, presentó una versión de lo que, a su juicio, explicaría el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Para ese momento, Aste Tonsman, titulado en Ingeniería en Sistemas Ambientales por la Universidad de Cornell, llevaba más de dos décadas estudiando la imagen impresa en un tejido de fibra de maguey del siglo XVI que cambió la historia de México. Si bien la pupila y el iris de los ojos de la imagen son de dimensiones minúsculas, según Aste Tonsman, estos tienen impresas las imágenes de las 13 personas que estaban presentes cuando el 12 de diciembre de 1531, el indígena chichimeca Juan Diego Cuatlatuatzin mostró al obispo Fran Juan de Sumárraga su tilma con la figura impresa de la Virgen. De acuerdo con Aste Tonsman, las mismas 13 personas están presentes en ambos globos oculares, tal como sucede en los ojos humanos cuando reflejan lo que tienen enfrente. Según informó el ingeniero peruano, su investigación fue realizada utilizando la misma tecnología de procesamiento digital que se usa en los satélites artificiales y en la industria espacial para la transformación de imágenes. Historia del relato mariano El Nican Mopogua, nombre que recibe el relato tradicional en Náhuatl sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, señala que el sábado 9 de diciembre de 1531, el indígena Juan Diego Cuatlatuatzin se dirigía a Tlatelolco cuando tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María en un lugar llamado Tepeyac. La Virgen le encargó a Juan Diego que visitara al obispo de la ciudad, en ese momento el franciscano Juan de Sumárraga, y le pidiera a su nombre que le construyera un templo en el sitio de la aparición. El obispo se mostró escéptico sobre la historia que le contó Juan Diego, y según el relato de la indígena, ese mismo día la Virgen hizo una segunda aparición ante él para indicarle que insistiese en su petición. El domingo 10 de diciembre, Juan Diego volvió a ver al obispo para insistir en la solicitud de la Virgen, y esta vez el prelado lo examinó en sus conocimientos cristianos, y le pidió pruebas concretas del prodigio que afirmaba haber presenciado. Ese mismo día ocurrió la tercera aparición en la que la Virgen le dijo al indio que el día siguiente le daría señales concretas para que el obispo le creyera. El lunes 11 de diciembre, Juan Diego no pudo acudir al Tepeyac, debido a que Juana Bernardino, su tío, que estaba muy enfermo, creía que moriría y le pidió que el día siguiente fuera a Tlatelolco en busca de un confesor. El martes 12 de diciembre, Juan Diego se dirigió a Tlatelolco, pero temiendo que la Virgen se le apareciera y lo distrajera en la gestión para su tío, dio un rodeo a su ruta habitual. De todas formas, la Virgen se le apareció y lo tranquilizó sobre la salud de su tío, diciéndole que en ese momento ya había sanado. Seguidamente la Virgen le dijo a Juan Diego que subiera a la cima del cerro Tepeyac y recolectara unas flores para ella. El indígena hizo lo que le pidieron y cuando le ofrendó las flores a la Virgen, ésta le dijo que las llevara al obispo como la prueba que estaba pidiendo. Juan Diego puso las flores en su tilma, una larga pieza de vestir exterior mexicana, y cuando la desplegó frente al obispo, en la prenda de fibra de maguey apareció la imagen de la Virgen, que se convertiría en el símbolo espiritual de México. El obispo Juan de Sumárraga retuvo a Juan Diego hasta el día siguiente para que le mostrara el lugar exacto en que la Virgen deseaba que le erigieran su templo. Cuando el indígena regresó a su casa, encontró curado a su tío. Devoción del siglo XVI Si bien no existe ningún documento entre los muy numerosos de Sumárraga en el que menciona el milagro guadalupano o confirme la existencia de Juan Diego, las narraciones del siglo XVII señalan que el obispo ordenó que llevaran la imagen a la antigua catedral de Ciudad de México, que se encontraba al noreste de la actual. Según estas versiones, la imagen fue trasladada al cerro del Tepeyac en el curso de una fastosa ceremonia presidida por el propio Sumárraga, el presidente de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenlal, y el indígena Juan Diego. Según el relato tradicional de ese día, durante la procesión se produjo un milagro de la Virgen, cuando un indio que actuaba en una obra teatral sobre una batalla fue alcanzado por una flecha auténtica, y cuando lo llevaron ante la imagen, la herida desapareció milagrosamente. Narración en Náhuatl Nican Mopogua es el nombre de la narración en lengua náhuatl de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Forma parte de un libro más amplio, titulado Gué, Tlamagüicóltica, publicado en 1649 por el capellán del Santuario de Guadalupe, bachiller Luis Lazo de la Vega. Aparte del Nican Mopogua, esta obra incluye textos introductorios, plegarias y el Nican Mopogua a Antonio Valeriano, un miembro de la nobleza indígena de Azcapotzalco, que vivió aproximadamente entre 1520 y 1605, y fue pariente del Tlatoani Azteca Moctezuma II. Según afirmó Lazo de la Vega, Valeriano escribió la historia después de escucharla de labios de Juan Diego, Cuautlatoatzin. Posiblemente el manuscrito náhuatl, utilizado por Lazo de la Vega, era el mismo original escrito por Valeriano. La mayoría de los expertos concuerdan en que el Nican Mopogua fue escrito en el año 1556, 25 años después del reporte de las apariciones de la Virgen. Este dato es consistente con una copia parcial de 16 páginas del Nican Mopogua, que se conserva desde 1880 en la Biblioteca Pública de Nueva York, y que ha sido fechada a mediados del siglo XVI. Etimología del nombre. El origen del nombre Guadalupe es controversial, es posible que provenga del término náhuatl, cuatlaxopeu, que suena al oído como cuatlazupe, y quizás españolizó como Guadalupe. En cuanto a la expresión náhuatl, cuatlaxopeu, la partícula coa significa serpiente, tla equivale al artículo la, y xopeu quiere decir aplastar, por lo que el conjunto significaría lo que aplasta la serpiente. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe Española, patrona de Extremadura, es del siglo XII, muy anterior a la Virgen Mexicana, y es posible que haya ocurrido un simple traslado de nombre. En el nombre de la Virgen Española tampoco hay consenso sobre su etimología, una teoría es que procede del árabe, Wadi al-Lub, que ha sido traducido entre otras expresiones como río de lobos. Origen de la veneración a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Según una versión, el Cerro Tepeyac fue un centro de devoción religiosa de los indígenas, del Valle de México, durante la época prehispánica. Esta teoría señala que en la eminencia geográfica situada en la que fuera la orilla occidental del lago de Texcoco, había un santuario dedicado a Cuatlicue, diosa náhuatl de la tierra y la fertilidad. Otros académicos como Sina Lomptins y Heriberta Castaños Rodríguez, niegan esta versión, señalando que no existe ninguna evidencia arqueológica sobre un culto precolombino en el Cerro Tepeyac, a pesar de que el Valle de México está lleno de ellas. Después de la caída de Tenochtitlán, los franciscanos erigieron una ermita en el Cerro Tepeyac. Según documentos del siglo XVI, dos décadas después de la divulgación de las apariciones de la Virgen, españoles e indígenas acudían a la ermita a venerarla. En 1555, el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, ordenó la remodelación de la ermita y la confió al clero diocesano. De esta época datan los registros sobre las apariciones de la Virgen en la ermita. Posible sincretismo Algunos historiadores proponen el desarrollo de un sincretismo entre la deidad mexica Tosi y la Virgen de Guadalupe, propiciado para favorecer el apoyo de los nativos mexicanos a los españoles en la temprana colonización. Esta hibridación cultural quizá permitió a los indígenas del siglo XVI un medio para continuar practicando secretamente su religión prehispánica cuando estaban siendo sometidos a la evangelización. Este proceso de evangelización había comenzado en la década de 1520 y según el historiador y antropólogo Jacques Lafay, en la Nueva España de entonces, las creencias eran el producto inestable de aportaciones religiosas heterogéneas debido a grupos étnicos desiguales. Mientras que las comunidades indígenas en el mundo rural, los conventos en la sociedad criolla, el medio de los esclavos y de las castas en las ciudades, parecían haber sido focos específicos de apariciones de creencias sincréticas, específicamente mexicanas, y de prácticas mágicas. El proceso de colonización de la Nueva España tuvo consecuencias radicales en lo político, económico y social, con la religión católica convertida en el principal eje de la sociedad. En ese contexto se originó, creció y se consolidó el culto guadalupano en México. Canonización de Juan Diego Cuautlatoatzin Según la narración de Luis Lazo de la Vega en el siglo XVII, Juan Diego Cuautlatoatzin fue un indio chichimécano bohispano que nació el 5 de mayo de 1474 en el barrio de Tlayacac, de la ciudad de Cuautitlán, situada a 28 kilómetros del centro histórico de Ciudad de México y perteneciente al reino de Texcoco. Lazo de la Vega señala que fue bautizado con sus nombres españoles en torno a 1524 por los primeros misioneros franciscanos y se convirtió en un hombre piadoso en Tlatelolco, donde todavía no había convento ni iglesia y las actividades religiosas se realizaban en una choza llamada doctrina. Su nombre indígena, Cuautlatoatzin, ha sido traducido como águila que habla. Tenía unos 57 años cuando afirmó haber presenciado las apariciones de la Virgen María y mostró al obispo Juan de Sumárraga la imagen grabada en su tilma. Juan Diego Cuautlatoatzin fue declarado Beato el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México, junto al sacerdote mexicano José María de Yermo y Parres y los niños mártires de Tlaxcala, en ceremonia presidida por el Papa Juan Pablo II durante su segundo viaje apostólico a México. Ocho años después, la Congregación para las Causas de los Santos abrió el proceso de canonización, que en su caso tuvo que comenzar con una investigación sobre la propia historicidad del personaje. Con base en la tradición oral indígena mexicana, siempre decisiva en los estudios históricos de los pueblos de México, y en algunos documentos como el Códice Escalada, la comisión investigadora encontró elementos suficientes para afirmar la historicidad de Juan Diego Cuautlatoatzin. Fue canonizado como San Juan Diego Cuautlatoatzin, el 31 de julio del año 2002, en la Basílica de Guadalupe por el Papa Juan Pablo II, durante su quinta y última visita apostólica a México. Su fiesta se celebra el 9 de diciembre. Fiesta de la Virgen de Guadalupe La fiesta de la Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre, pero ya desde la noche del día anterior, las iglesias mexicanas se van llenando de fieles para ofrecer una serenata llamada Mañanitas a la Guadalupana. Ese día, el Santuario de Guadalupe, situado en el Cerro Tepeyac, es visitado por más de 5 millones de personas. Entre los siglos XVI y XVII, la festividad de la Virgen de Guadalupe se celebró el 8 de septiembre, día que la tradición católica tiene como el del nacimiento de la Virgen María. En 1666, la celebración se trasladó, con misa propia, el 8 de septiembre al 12 de diciembre, fecha de la última aparición de la Virgen a Juan Diego. En 1754, la Congregación de Ritos confirmó la celebración de oficio y misa propia del 12 de diciembre. 25 misterios de la Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe es la imagen más venerada de México, y en torno a su figura existen una serie de misterios, que resumimos a continuación. 1. Las nubes En la imagen puede apreciarse como que las nubes se abren para abrir paso a la Virgen María, como una enviada del cielo. Para los antiguos mexicanos, el cielo era un espacio esencialmente divino, donde los dioses permanecían y desde donde se proyectaban hacia otros lugares. Las nubes eran una bendición del cielo, ya que enviaban el agua que permitía el crecimiento de los cultivos y la vida misma. 2. Los rayos La imagen de la Virgen de Guadalupe se ve rodeada por rayos que parecen provenir de un sol, y ella se encuentra delante, como eclipsando el astro luminoso. La representación parece indicar que no hay nada malo en los eclipses, que para los antiguos mexicanos, como mayas y aztecas, tenían una connotación negativa y asociaban con acontecimientos trascendentalmente malos, como la muerte de un rey o un dios e incluso la extinción de la humanidad. 3. El manto color turquesa El color del manto de la Virgen hace recordar el de la turquesa, asociado con las emperatrices. A la turquesa se le atribuían poderes sobrenaturales en la antigüedad, y era empleada en la fabricación de objetos que denotaban riqueza, poder o sacralidad. Fray Bernardino de Sahagún escribió que en la época prehispánica mesoamericana, la piedra era conocida como Teuxi-Whitled, o turquesa de los dioses, y no era lícito poseerla y usarla, ya que debía reservarse para las deidades. 4. El cabello suelto y la cabeza cubierta El cabello suelto de la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido asociado con un símbolo de virginidad. También ha sido relacionado con una alegoría de la sabiduría, la libertad, la fortaleza espiritual y el liderazgo, ya que en varias cosmovisiones antiguas, estos atributos estaban vinculados con una cabellera larga, frondosa y suelta. Mientras más larga era la cabellera de una persona, mayor era la consideración que le tenían. La cabeza cubierta es un símbolo de recato. 5. La piel morena El color de la piel de la Virgen de Guadalupe se parece al de una mestiza. De hecho, uno de los nombres cariñosos de la Virgen es la morenita de Tepeyac. Un mestizo es un individuo que proviene de una persona de raza blanca, y otra de raza india. Durante la época prehispánica, las personas clasificadas como mestizas tenían un estatus disminuido que limitaba su progreso económico y social. El mestizaje es actualmente considerado deseable, y muchos ven en la piel mestiza de la Virgen de Guadalupe un símbolo de respaldo en las relaciones y la concordia entre razas. 6. La expresión facial y la cabeza inclinada Si bien la Virgen de Guadalupe es incluida dentro de la realeza celestial, estas expresiones han sido interpretadas como que ha venido con una actitud modesta, respetuosa, humilde y bondadosa. Aunque en el lenguaje corporal la cabeza inclinada hacia un lado puede ser interpretada como una actitud de sumisión o de rendición, en este caso, en combinación con la expresión facial, simboliza más bien la modestia, la fidelidad y la bondad. 7. La cruz negra en el cuello La cruz en el cuello de la Virgen no necesita muchas explicaciones, ya que es el símbolo del cristianismo por la crucifixión de Jesús. Otros notables personajes cristianos también fueron crucificados, como los apóstoles Pedro y Andrés, el primero con la cabeza hacia abajo al no sentirse digno de morir como Cristo, y el segundo en una cruz en forma de X que lleva su nombre. El color negro de la cruz de la Virgen de Guadalupe recuerda a algunos el mito de Quetzalcóatl, máxima divinidad del Panteón Mexica, transformándose en una hormiga negra para llevar el grano de maíz. 8. El vientre algo abultado En la imagen de la Virgen de Guadalupe, que según el relato cristiano mexicano apareció en la tosca tilma de fibra de maguey del indígena Juan Diego Cuautlatoatzin, el vientre se observa algo abultado, evidencia de un embarazo de algunos meses. Según los evangelios, el arcángel Gabriel se le apareció a María la Virgen para anunciarle que quedaría embarazada del Espíritu Santo, y que debía poner a su hijo el nombre de Jesús. 9. Las manos unidas Las manos unidas de la Virgen de Guadalupe constituyen una señal de recogimiento y de actitud a la oración. La mano izquierda se ve más morena y rellena, mientras que la derecha luce más blanca y estilizada, lo que ha sido interpretado como un emblema de la unidad racial en la imagen. Las manos unidas son también un símbolo de solidaridad. Manos unidas es el nombre de una organización no gubernamental de la Iglesia Católica Española, dedicada a la ayuda de las personas más necesitadas en los países empobrecidos. 10. La cinta negra La cinta negra es entendida como un símbolo de maternidad y representa el embarazo de la madre de Jesucristo. Esto ha sido relacionado con la costumbre de las mujeres indígenas en estado de gestación de ponerse una cinta encima de la cintura, sin ejercer presión en el vientre en crecimiento. Las mujeres nobles embarazadas utilizaban una cinta negra. El origen de la palabra encinta, como sinónimo de embarazada, es algo contradictorio. Proviene del término latino encinta, que significa sin ponerse la faja o sin ceñir. Por tanto, una mujer embarazada se debería llamar sin cinta y no encinta. 11. La rodilla flexionada En la imagen de la Virgen de Guadalupe se observa que la rodilla izquierda está flexionada. Para los nativos prehispánicos, las danzas, que incluían muchas flexiones, eran una manera de orar y se ha propuesto que la flexión en la imagen de la Virgen es un reconocimiento a este rasgo cultural. Así, la figura de la Virgen de Guadalupe reuniría de manera sincrética la expresión de la oración occidental con las manos unidas y la de la oración precolombina con el movimiento de danza. 12. El manto cubierto de estrellas El manto de la Virgen de Guadalupe emula al cielo y está cubierto con un total de 46 estrellas. Se ha dicho que este grupo de estrellas eran las más visibles en México, Tenochtitlán, en diciembre de 1931, cuando Juan Diego reportó las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe. También se ha señalado que las estrellas son de una sola constelación. La constelación con la estrella más cercana a la Tierra es Centaurus o del Centauro. La estrella próxima Centauri es la más cercana al sistema solar, a sólo 4.24 años luz de distancia. ¿Está próxima Centauri en el manto de la Virgen de Guadalupe? 13. La túnica rosa En la moderna psicología, el rosa es definido como un color relajante que aleja las preocupaciones y está asociado con la suavidad, la creatividad y la belleza. Sin embargo, el rosa es un color ampliamente presente en la naturaleza, a menudo a través de las flores, por lo que representa a la tierra. La túnica rosa de la Virgen de Guadalupe contiene nueve flores doradas que han sido relacionadas con los nueve pueblos actóctonos que peregrinaron para poblar el Valle de México. 14. Los tallos y las flores Algunos afirman que los tallos y las flores del vestido de la Virgen de Guadalupe no siguen los pliegues de la prenda, ya que no son adornos sino códices. Los tallos emergen del manto, que es una alegoría del cielo, y rematan en flores que, según las interpretaciones, representan la belleza, el amor a Dios y al Cerro Tepeyac, el lugar en el que Juan Diego recogió las que puso en su tilma para ofrendar a la Virgen. 15. Las flores que coinciden con cerros y volcanes mexicanos Se dice que la posición de las diez flores grandes presentes en la vestimenta de la Virgen de Guadalupe se corresponde con la de importantes cerros y volcanes en la orografía mexicana. Esta hipótesis fue lanzada en los años 1980 por el sacerdote Mario Rojas Sánchez, quien mencionó a los volcanes Popocatépetl, Iztacíhuatl y Colima, en esta especie de simbología cartográfica. Posteriormente, el estudioso de la Virgen de Guadalupe, Fernando Ojeda, dijo haber realizado una investigación con la ayuda de Google Earth, estableciendo que la posición de las diez flores tepetl en el vestido se corresponde con la ubicación geográfica de los siguientes diez cerros y volcanes. 16. La flor de cuatro pétalos en el centro En el centro del vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe se encuentra una flor de cuatro pétalos que tiene múltiples asociaciones con aspectos culturales de las civilizaciones prehispánicas mesoamericanas. Para los nativos precolombinos, la flor de cuatro pétalos representaba los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos y las cuatro estaciones. En la investigación de Fernando Ojeda, esta flor de cuatro pétalos se corresponde, sorprendentemente, con el Cerro de la Estrella o Huitza-Xétepetl, una eminencia orográfica situada en la demarcación de Iztapalapa, al este de Ciudad de México. 17. La luna negra. La Virgen de Guadalupe tiene un pie apoyado en una luna negra, que era considerada el símbolo del mal. En astronomía se le dice luna negra o luna oscura, a la que durante determinados periodos no es visible desde la Tierra, porque está de espalda al Sol y queda oculta por el resplandor de los rayos solares. En la mitología mesopotámica, la luna negra era asociada con Lilith, diosa de la oscuridad y un demonio maligno. 18. El ángel. El ángel en la imagen de la Virgen de Guadalupe presenta rasgos diferentes a los de los seres angelicales tradicionales. Si bien parece un niño indio, sus pronunciadas entradas lo presentan también como alguien de cierta edad. Ha sido asociado con un mensajero de la Virgen que representa a Juan Diego, quien tenía en torno a 57 años, cuando reportó las apariciones milagrosas. Además, la edad era un símbolo de sabiduría en las culturas indígenas precolombinas. 19. Las alas del ángel. Son de color rojo, blanco y verde, lo que parecería una representación de la bandera mexicana, de no ser porque la Enseña Nacional de México adoptó sus colores y estructura actual en la época del primer imperio mexicano, casi 300 años después de las apariciones en el Cerro Tepeyac. Las alas del ángel han sido relacionadas con las de un águila, ave de presa presente en el mito fundacional de México-Tenochtitlán. 20. Las manos del ángel. Las manos del ángel en la imagen de la Virgen de Guadalupe sostienen, una la parte derecha del manto y la otra el lado izquierdo de la túnica, lo que ha sido interpretado como un símbolo de unión. 21. La edad. Se ha dicho que la figura de la Virgen de Guadalupe aparenta ser la de una joven de entre 18 y 20 años. Sin embargo, se cree que María la Virgen se casó con José de Nazaret cuando tenía un máximo de 15 años, y algunas versiones señalan que pudo haber tenido solo 12 al quedar embarazada. Esto era un hecho común en la antigüedad judía, cuando a menudo las familias concertaban los matrimonios de sus hijas, tan pronto alcanzaban la edad de procrear. En la mayoría de los desposorios, las mujeres tenían menos de 18 años, pero tampoco era insólito uno a los 20. 22. La estatura. La imagen de la Virgen grabada en la tilma de Juan Diego tiene una altura de 1.43 metros. Este dato no es inconsistente con la estatura femenina promedio en la edad antigua, que se estima que estaba en torno a 1.5 metros. 23. La boca. Los labios de la Virgen de Guadalupe son delgados y coincidentemente el inferior quedó justo en uno de los nudos de las fibras de maguey con las que fue confeccionada la humilde tilma de Juan Diego. Esto fue una coincidencia afortunada, ya que confiera a la cara una leve sonrisa y una gracia adicional. 24. El lienzo. Los escépticos respecto al grabado milagroso de la imagen de la Virgen señalan que es una pintura realizada sobre un tosco tejido de fibra de maguey. Sobre esta versión, el profesor español Francisco Camps Rivera, mundialmente reconocido como especialista en técnicas pictóricas, señaló, Ningún artista humano hubiera elegido para realizar su obra un lienzo de esta calidad sin preparación. 25. Su nombre. Según la tradición mexicana, la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, cuando lo curó milagrosamente de su enfermedad. En esa aparición dijo que debía ser llamada Siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 25 misterios de la Virgen de Guadalupe. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.